¡Hola! Bienvenidos a Significado de los Sueños. En esta ocasión les traigo el significado de soñar con plantas. El significado de soñar con plantas engloba realidades concernientes a la evolución o las carencias, respectivamente, de tu espiritualidad y una que otra relación interpersonal. Anuncios entre los que encontrarás el que revela qué tanto has nutrido tus sentidos, destrezas y cualidades. El que te advierte cuántas atendidas tienes tus pasiones o personas relevantes para tu alma. El que presagia lo florecida a que está por verse tu existencia. Y la fertilización que le urge, le des a específicos enlaces. Las plantas son organismos generadores de vida que en general se cultivan en cada espacio del planeta sin necesidad de que el hombre intervenga. ¿Qué significa soñar con plantas? Soñar con plantas es observar el crecimiento o marchitar de tus mentalidades, relaciones y propósitos más destacados en tu actualidad. Es tu ser pidiéndote que te permita sentir espontáneamente. Es tu espiritualidad implorándote que nutras tu existencia, con tanto natural el universo en sí y sus otros seres te ofrecen. Es tu subconsciente mostrándote lo que ya en tu vida carece de vitalidad. Significando de soñar con plantas verdes, florecidas, muertas, propias del jardín del planeta o de alguien más que podrás conocer tanto a nivel general junto a uno que otro específico en este video. ¿Qué significa soñar con plantas en macetas? Soñar con plantas en macetas representa todos y cada uno de tus propósitos, ya encaminados en una específica área de tu vida, totalmente visibles, dispuestos y mostrándose ante ti tal cual los has sembrado, atendido, nutrido o dejado en un rincón por desdén, desinterés, simbolismo por el cual es sumamente relevante que, recuerdes, ¿dónde viste las plantas? Si fue en tu lugar de trabajo, en un jardín público o si estabas en tu hogar, porque justo de la faceta a la que tiene que ver el ambiente en las que viste, es tu subconsciente que quiere mostrarte el estado en que se encuentran tus proyectos. ¿Qué significa soñar con muchas flores y plantas? Soñar con plantas florecidas es estar por presenciar los frutos de tu esfuerzo, dedicación, cuidados, atención y afectos para con determinadas relaciones y o proyectos. Recompensa a que será tan hermosa y gratificante para ti como de bello te haya parecido en tu sueño con cosecha el florecer de tales plantas. Si quieres conocer más sobre el significado de soñar con plantas, te quiero recomendar que vayas a la descripción del video, he allí toda la información pertinente con respecto a esta representación onírica. Nos despedimos acá en el significado de los sueños. Gracias. Gracias.